Gente linda, románticos, enamorados, hay que sonreírle a los niños en homenaje a su inocencia, gente linda. Hay que sonreírle también a la gente que está enferma para aliviar su dolor. Hay que sonreírle a la gente malhumorada para endulzarle los días. Bueno, también hay que sonreírle a la gente que es egoísta para aprender a dar. Una sonrisa no cuesta nada, gente linda, pero hace tanto bien. Además hay que sonreír porque la alegría rejuvenece y la alegría abre puertas. Con una sonrisa, con una alegría inmensa, los abrazamos, gente linda. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos en Telemedellín, de nuevo aquí te ves, para vivir una ciudad muy enamorada. En nombre de todo el equipo humano, la gente que está en el máster, la gente que está aquí frente a nosotros, que somos una familia de Telemedellín, gracias por recibirnos en la intimidad de su casa, en la intimidad de su hogar. Hijo Alexander, buenas noches, otro sábado que nos regala Dios, otro sábado del mes de junio. Y nos da una alegría inmensa, una felicidad inmensa estar con los mejores televidentes del mundo, que son los nuestros, los de Telemedellín, Ciudad Enamorada. ¿Qué tal? Buenas noches, como siempre, una alegría estar aquí, disfrutar de nuestras canciones favoritas, de nuestros artistas favoritos. Y como dice mi padre, Sando Alberto Muñoz, a comenzar este programa con una gran sonrisa, con una sonrisa de oreja a oreja para que alegremos esta noche y cantemos a grito herido a todo pulmón nuestras canciones favoritas. Usted lo dijo, muestra a la cara, a su mejor sonrisa, a la cámara. Así es, hijo, gente linda, abrazo gigante. Bueno, a la gente linda que se comunique, que nos envíe sus mensajes a través del WhatsApp y a través de las redes sociales del canal Telemedellín, Ciudad Enamorada. 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4, 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4. Allí pueden solicitar sus canciones favoritas, esos saluditos que nos encanta para tener ese contacto de tú a tú con nuestros televidentes y, por supuesto, para que ustedes hagan parte de una ciudad muy, pero muy enamorada, aquí en Telemedellín, de nuevo, aquí te ves, 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4. Aunque el teléfono, hijo, estaba en pantalla, usted tiene el problema mío, que es que a veces habla muy rápido y se le entiende poquito. Por favor, repítela, la gente linda, para que sea mucho lo que no mande los mensajes. Gracias, en la semana no se encuentra con la gente linda en las calles de Medellín y dicen, qué bueno que volvió esta ciudad enamorada a Telemedellín. 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4. Como dicen por ahí, de tal palo te la astilla y hablo como muy rapidito. 3-0-1-7-8-6-9-1-7-4. Hemos iniciado, hijo y gente linda, de Telemedellín, Ciudad Enamorada, con una canción maravillosa de un artista, una cantante chileno, Alberto Plaza, un ser humano especial, amable, cariñoso, respetuoso. Yo creo que estamos frente a un señor, no solamente un artista, sino un excelente ser humano, Alberto Plaza. Y con una canción que es inolvidable definitivamente, donde nos da la invitación de revivir el amor, de revivir esas cositas de la pareja, porque caen en la monotonía y como que ya no se muestran mucho amor y mucho cariño. Así que esa es la invitación de revivir ese amor. Estuvo de visita Alberto Plaza el mes pasado, gente linda, aquí en la ciudad de Medellín. Incluso estuvo viendo el programa Ciudad Enamorada, se enamoró de él y de inmediato quiso dejar un saludo para este espacio que estamos como de intimidad con los artistas. Así que Alberto Plaza, bienvenido a Una Ciudad Enamorada. Hola queridos amigos de Telemedellín, Ciudad Enamorada, soy Alberto Plaza y para ustedes Sandro y Alexander, que es su hijo. Les mando un abrazo enorme, gracias por el apoyo y mucho cariño siempre. Esta es la casa de los artistas y por supuesto gente linda, la casa de Alberto Plaza. Tuve la oportunidad de conversar con él esa vez, me dijo, qué bonito programa, qué bueno que unan las familias, que se unan los enamorados. Estuve viendo el programa también, donde allí un oyente, un televidente, le propuso matrimonio a su pareja. Ah, qué bonito. Fue muy emocionante para sus familias, como fue para nosotros. Tuve la oportunidad también de entrevistar a Alberto Plaza y darme cuenta de la excelente persona que es. Gran artista, gran persona. Y lo tenemos aquí en Telemedellín, Una Ciudad Enamorada y vamos a disfrutar más canciones de él, ¿qué te parece? Vamos a invitarle una vez más a una canción de este artista chileno, llamado también como un poeta, ¿no? Sí. Una persona maravillosa con sus letras, con sus melodías. Ahí tenemos en él lo que es melodía, interpretación y música en cada una de sus canciones.